tan agadinha pam nuki emide amar uicida viernes y liba amar de gasuma y no ni da mala amar en mi quindito hueso nodo ambega palibalia marimar soger gemala temar durda quega amar y pucke dar gusada amar uese imar durda que emide amar bin no amar socuelo abacar bemar amarnuk y dele anuga adela tejada antupirginet anaymar agapeno y soy mermogo en mi baidara pato cusnueto togan bemar amaro ito si baliti anuga ismelda rojas ansogeto cusnuet purvigana cunayar sigan marito sidi yarban marito wimala di kewegi bwimar balito cusnuet y yo huevo ayer a pato cusnueto begasoy marmo gandhi maria elena díaz de maranito dimalat amaran huar bagua viernes hirbali do toganyena vegas unma y dimaldo y garzocuen amana vega dacar damaldo viernes hirbal desocupia bemar amalito simala tulenequindive huesiyar siki panamagindive pia bemar simalat amar bemar gasoge tokusnueto cusnueto eiba nai kine nue gambi bemar oibosan ga diñe navegasoy marzondo bamukinan nukinue emi de amar pinito kuervbalua iguan ibu amar emi ito kuwe amarigar balamiet amar soskulo bemarga amar ito kuwe to amar guenatkan mala pemar negu yagi kudimalat ana pemar huisida to amar ana negu yagi kudid amala beguenatkan mal desocupia amarga aquí amare mi suma cuida cuenacan mal amare daibaloa ibu maitake ve, pepia cuistipe pepia pe pe amare da cuida nibalibu obarre nibalibu obarre urbale quep nuet quep sapilechi wemar amare durta quep edanue qua ibu obarre nibalibu obarre urbale sapile amare daibaloa sanguine imaritoge ibu bautumad amare ganasisa amare da cuida ibi gammar we amare ibi gammar guabinica ibi gammar guayanica amare da cuida emi aqui amare suma cuida pe amare durta quega nue cua weimar emis kindi igar mavalida pavse gole amare huisi da tumache amare anagolergebe pegoable ibu durgan mala tulemar anna pavse corbusqua te iso cuida amar ito cua su nodo anzorda maria lena amare gammar guabse golo sorba e soy marmogo pavdu maria lena pavdu maria lena pavdu maria lena pavse gole o duumato anandum' ma tocusnuев tocusnued hugued agres huaydarapah 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 nuuagan bigoyubosach huaybaratpah huaydarapah 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 htestiti muy 공al huaydarapah 堓u maria lena pavu ¡Suscríbete al canal! 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 Unibali, amagudi, ammordibe, penesquepurkine, abar amasoyleke, abar ammor, kudi bali, kilu, abar kilori esoy mala, neguyagi kudi mala, imbago en sur bali, unirtada, mu, nana, baba, yoskudo, wedi, pema, ruar, huar, huel, pema, ruedina, huisto, tu amala, peneguyagi kudi, canara, marito, malo, mu, dada, huemar, burpule, ney, bega, seemai, pemugus kudile, pedaz kudile, daiza, kebna, nana, baba, huemmerie malo, huemar, beguen, atkana, huemgorsi, huena, yenahualikagwa, tanibali, abalbe mar, dotogambe manika, pemachiguale, penika, puna, punolole, uskudo, No hay esto malo 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 para que se desiguale que no haya sido bien, no haya sido bien, no haya sido bien, no haya sido bien, no haya sido bien. Ahora, no hay tomarlo a web marta y muy malas de mal anitos y malas igual mostraré el instante a los puna malas y sogo en sus o anillo una mala vivimos a que más maladina ambuna anía de pinza malo más malas vídeos o que estamos a leer machima la vida más cual está ahí muy mal a ti maguito malas y tosima latino y tomar valorada amar pega y la voz y la paz amar vega y todo este más durda que echa aunque alba an sus o anillo toma más o web una mala ambuna anía tomas o web machimala y bigara amarga y a bardi amar dio unas dos y malas de eso cual amarito amargozundo eh y nada más que cuenza y boba amargozundo eh amargozundo eh Ani ya, ango e, cannarba, angüe natchan, angüe natchan, andada, anmun, ambaba andana, anzusu aniyor, anguna, ania, ango e. Ani ya, an animal, amaba e. Nue toge. Esa me getan justa patina. y marbaita color amar whisker que pali y bobarre ni bali y bobarre urbali zapiles nuez temar turdas que era como mar nueve turdas que tenemos que llamar daña amarito si mala en mi quien amarito si mala amar bemar ni batay malo ni bali pe maribu satay si tipe sabka tipe pe marcar rapa si tipe pe mar si cuicudida y sirke urbardi si cuicudibali que vedan imar amitid mas amitir que vedan si cuicud en mi quien di sapi en ni bali imba guen amariguen kunnu a etintamalada que ni va a gustar ni van a estar urbardi imba guen amar etintamali a di urba soile que ni bali imba ibu nanayana nis qua ni ta que hay guen e ibu durga mar kukudita eh urbardi adiamar guudita esta esta amar urba guudita eh si cuy marimba guen urba guudita mugada esa y guen y guen y guen y guen y tutu dígale urba eso que di amar turda kerge vedan ni bali urbali eme quien di sapi lep nuez sapi lep nuez chik amar guisida amar argan nikka da argan sapi lep argan nuez eme quien di amar argan nuez chik amar durda ibalue da ah pe mar eme quien di guiskuma ah sapi lep chinana malo eme quien di guiskuma argan sapi lep e nue chinana malo eme amar argan sapi lep amar nikka amar argan nuez nikka pe mar ui squerge ved tu le dani dibe vega so guedah unor sapi lep chik atakuelo a pe mar ui se apia sapi lep di a sapi lep chik be atakodo o ne ibe so gued a ne iwe basi sapi lep chik o be marzo godi be nu ee wesi nu e chik be nana o di be a pe turda kereke palida i se turda kari pia sapi lep do barre pia nu e do barre de iso pu de gui maria lena eye de iso ku nangan pe gualisi maladito wa tule bena kaba siri we be benday mar mogueta isa we be gaso y mogueta ni bali eme ki niba ataye niba ibu mar nana ulu ba we nangan pe benday mar mogueta amar pia amar argan nuez ke sapi lep nagaba siri uis oturtay mogueta isa argan nuez argan sapi lep piti si be atay si ye sapi lep chik ataye mai be isto ke gala argan nuez si ye ue ismala pe sergan pe o turda y mar mogueta i begabe turda y malar kebe pe gabato soisa ue kia dela uke albenan pe gaso y te di be sapi lep chik o kopsi zune e aaa mai be isto kueta an sapi lep chik o kopsi dangua zuna kuelueta a pe argan nuez chik i pusi di be pormo si ye puno loka soite di be pormo zune pe argan nuez si si ye apas pe magi todo pe gaso y te di be niba pormo si aaa niba pe atay dodo pormo zuega isto kuaa pe sapurba nati be mas ma la purpula imba con sapurba nati be ae mi kuaa mango y mango nigia manana aaa pe atay doa daaa mango mafintakolo yee sapi ki nana di be pe pi atay doa niba pe atay doa daaa niba nanay apalikane ke mere mamaya tina patomango patia malati be pi a bukoa ulu ba aaa mamu patomuy ma la be atay do Ea do ulu ba aaa mula le! We mwe! mwe a kaia soy bak guada! We pince! Soi bakoow pe magdurda in mogar kevedam? maguito kegala! Adesapga give mal arba ti be savga give mal-ai naai mai pali pe odurda ke te pegagosto eda sapi lechinar mako! Núe chiquen mis kimasko, ni va hasta en uluva, ue ulale, ue imala, pe mar turda y mogar que ve, mas isto que, pe mar, isto mogar que, con negu yagine, teso cunana, baba, toa mar, pena, pi permaidir, ue pe ca, o gano moco, da, ue turda que di, mai, pe mar, isto que, ga, uke a ver, morsue, pia pia pekoto, da, pia mor bukua, a, a, nipa nai, suar kimbo, morba nasi, tamala, nipa nai, a, pa, pe guisto, a, nipa, morna, suli, na, pa, ki, pui, ti pe pormo ki, urbali, pua, urba, pa, pe guisto, mai, pe isto, i, pu, pe, na, pe ca, soi, si, i, pu, pe, pa, pe ca, soi, si, dati, pe, mu, ti, pe, ne, gui, api, te iso, qua, agala, si, pa, saman, na, pe ca, soi, nanamodo, pe, mar, maguito, ma, laga, na, pe, saman, na, 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 nipa n, urba, li, da, ja, sapile, nuet, ue, ti, na, le, guai, 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 du, pra, ko, surba li, pane, pane, negu, ya, gine, pe, ga, nan, ga, nan, ga, nan, hui, pe, ga, soi, le, mo, gar, ge, ben, pe, mar, ai, na, ma, iz, pali, hui, mar, pari, e, ke, gar, sule, ya, pari, e, gar, sule, ue, na, suma, vogua, tu, urda, nuet, a, nai, be, ti, mui, choi, mo, guai, 3.... 4.... 5... 6... pero tú darte de ganar vega soy no ni valo estáis a doy no nico de vizetki dice vizetki ebu levali pittiva en arma caledio pittis api lechinar makale pittin ue chinar makale hupe la guable oean martur da kelebet ni valida ambaba tibu niba bukwa tibu niba nai urba ibu ni dibe napagina ibu margudi uan marnua suegge vedan bemerga suene teman pinna pinna pili marve marna y maile billy sokuen billy bob y liba billy para que se vengtungo maile bueno eso churile y mohue nanmar o es gusta este hizo cuando marwea de bukwa toto ganan marito muy mala de eva en angana oa positiva y orbo debe estar por dibe wisan mar bar mayeta isa weymar dur day night y el cual cual es una viran anzordazos el cual cual es un hupe pinna guatta isa amar haga abe buidahet ta isa ue anmar argatzogele idur dakene amarga parmi mala be buruigana ue anmar dibe marwisida anmar dodo alegi anmar di sapu kuat ue nue suega ue nue kaega pittis api lechiki pittin ue chiki ibo barrenibali ibu obarbali urbali agala amar dodo becana sois un do babgana nangana amarito buimala di pedo togana amar abe da e ta isa bemerwis amar negu yagin bemer negu yagine anmar bendakke a emigendi amar amar guisida puskidar mango a emigiendi panay da puskidar bemar mas mala di bebo normal a emigiendi gadi y bueno pii su kudid ni ba abar te le dele nata eh abar urba pati tae eso kudid mango da emigango matke amarna e te iso kudid a mango e piskena ta ma larghe emigiendi todo mar guelo a guis kumalo tage quiskuma amar todo que guis kumar mo buurikampi a bemer gubukua guis kuma amar todo gay no es tomarlo a marina cuesta marina cuesta marito y mala en mi que niña me va a tomar a maravilla a maravilla a maravilla a maravilla a maravilla mango mas ni va a tomar maravilla y 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 el nombre de mis padres muy bien y de la vida. Los hijos que se van a hacer es divertir a sus hijos, sus hijos con su hijo y sus hijos con su hijo. Si, hay un hijo que le riega a su hijo, el que hicieron este hijo, que les recibió a sus hijos. No hay niña 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 niña. que la cual le negra el virgen y marzo satán marta que amargan a cispali a su asaya un no llega que vim mar y ule valiga está maravista edad al mar haga las hoy de edad yo gastará suya bali y marodoles lit al mar web bonita que era mi dago amarpar y maravos uli y pudieras pancita y beboa tibial en a tibet pia tutumar digar diva marvaro suya ney guaua tiyapane tutuvi amarpar y toco su libia matuyola nadie ve en miskin disulip de madama ganas chocó amar nueva fue mujer que ve o están maran marín marito que me gafen a su a su mary mario y sar con diaperos que si suelta mucho... con än uno si describe el nombre del…? queomma se dice esta� con elvenitado así que igualmente el venitado asombroso y lo vuelvo con las víctimas porque sea el努力 para relajarte pero todo el rey se genera cuando llegue el avión En este momento, los bebés de los bebés y de los animales, los bebés que heartan los bebés y deshidrán al pueblo. De hecho, el de los bebés y de losешáticos es particular, pero la gente sube de los bebés y de las que se encuentran en el pueblo, nos mandó a entregar su familia. Entonces, los bebés de los pocos tienen que seren en su casa, por eso, en el espacio de sanitario. Entonces, los bebés de los bebés de el mundo y los bebés que hay marzo y si dígipe y quipe y tosita eso le soledive o chico activé palo a lo díbe caipi tibé hoy que dibe nani echón díbenana capé cacao y náyla la lleve a un máscara y esto le da esa hueco a pin acaba de tomar ganas y se va a marcar la cuen su límite y marito que acá uva tu gambar ganas espalí huayá amba va huella sítquine yo y sari marodole su límite amar y bea marwe de guayamerno aker cualile y mario cerrado que está amar y que marco ledito goa y toco su litúle huiles toleto tocan a amar de girtul y marco ledito gozul y de miskin de amarito de sordani sordurma y dani ibu sordani dibe pema que toque ticasulipan pago a sorda niki sorda nago dani ye casti virgi amaribu y tobali camu camu gote le amaricel y camu gote y vano sokar dibe daiza o megan babgan nangan to amara cuir sokar marie amar barba duisto oa duga amarga soy neymar cu sokar y vano sokar y atacar dibe y baguengi a sikwima pesa pini de bebe neinagaba sikwima pio 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 si su mar cote sikwima ranito goa au sikwima r cornai e usidi be pipu coemar ripi ee ee ikuen mar posidi be anito balue huayagi hagan be marga soge hueva abduma dan marga inmar soza di anmar sanguine anmar calago en sur ima kegar suli amargan asispali argan niaur argan niaur gine i mar amargan asispali taiza anmar uwe uwe guadi tiopi guadi muru muru mua muat suili dikit imare egi ka lege ebu lege huoi argan asi sa bahan inmar kabali anmar ismat intra telefoni keban mar pegan soget a we begas oy mogę dargan a hu studa dibe mua mua dibe su ri dikit ime oro kuawa tibe wala leib pe y mas el héroe con el bus está cerrado, el suyo, por otra parte, y esa es la de las personas que no son muy importantes. Nosotros somos muy importantes de los hombres y asombrados hasta el frente a los hombres. Pero bueno, es que todos se pueden hacer, nos van a hacer y hacer una buena atención cuando nos vamos al suelo. ¿Qué es lo que se dice? Toto ga le ki, good spring hay muchas cosas, un poco essa Amarik estoto co! Amarik estoko la marier yapan di marito ito kele Pemaranito voy todo y todo y marjeri a pan be ito kele Ibubbega soine, azupega soine, calla soge Ibuzo gana ya de la bebin se be marja pan y yer be ito kele ¿Qué opinas? ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¿Qué opinas? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los personas han ocurridoaines, ¿estasобы? Nos han producido en toda la estada. ¿ismillado, lim Ramen 200, el petróleo y las ganejas, ¡Gracias! Espera Peace… Pero los intervenciones no son o ingresos somos. ¡Sí! ¡Nueve! 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 Para aquellos que no entienden la lengua cuna, pues vamos a decirles lo que hemos dado en el día de hoy. Estuvimos hablando sobre la familia, la importancia de convivir con la familia. ¿Quiénes viven en la familia? ¿Está papá, mamá, abuela, abuelo, hermanos, tíos, tías, conviven con nosotros en nuestro hogar, en nuestras casas? También vimos lo que es la parte de la direccionalidad, lo que es el concepto de arriba, abajo, izquierda, derecha. La importancia que tiene todos esos conceptos que después el niño le va a hacer de gran utilidad para cuando viene la lectura y la escritura, ¿sí? Muy importante todo esto. Y también vimos los sentidos, los sentidos. ¿Para qué tenemos los sentidos? A ver, ¿por qué Dios nos ha dejado todo esto de los sentidos, verdad? Y de cómo cuidarlo, porque tenemos que cuidar nuestros, es la importancia que tiene de cuidar nuestros sentidos. Entonces, eso hemos visto en el día de hoy. Ahora con mi amiga Ismelta. Ismelta. Anmar tocus nuet y soibarsun nodo daiza, we anmar sabga be marga, oturdaino nida edito gedili bali daiza, anmar gargan hoyo dimar mogat, y marzo betki, kelvin solizka anmarso get tocus nuet. Anmar soibali ebiguna, daiza, anmar dumagan, we anmar gargan hoyo dimugat daiza, anmar en amaket pe marito dago, e sabgag y marzo balet anmar huichuz pali, daiza, anmar agazoget tocus nuet uepela goble, anmar benday dimarad, anmar gargan hoyo mogat. Que van marweziki, anmar givinza simar mogat, anmar agazogot tocus nuet ye, idurda ket neynugat guillermo andrebe, arraijangiñe soget siye, daiza, anmar agazoget, eto togan anmarito buimalat, tocus nuet, eo durda ket anabel nugat, nuet anabel sorda, daiza, anmar agazoget, ke paid anmar daizimar barie soget juntamani, te ovnu y barie soget dip durda ket nek, anmar daizimoget anmar agazoget, tocus nuet ye. Anapiamate kizokuelo weto amare iguan, anmar kipinza si, fidelio alfaro, rosalba, nuet, holo, gavito noriel, dede madungandiki, madungandiki, larik sa tejada. Emi kin di, anmar toto gambela, bergus, pitiki, be marvela, nuet anbi, eme guey mar durda sana, ga diñe tegi-malo, y amar beka soge, nuet. Ito ge pa' ite malo. Ito ge pa' ite malo. Tegi-malo, degui-malo, anay mar, anay mar. Ito ge pa' ite malo, ito ge pa' ite malo, degui-malo, 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 anay mar. Ana y Mar Y todo el país es malo Y todo el país es malo Teguí malo Teguí malo Es el proyecto de todos Y si cantamos Se acoró todo el mundo Edúcate, edúcate, edúcate Conectate, conectate, conectate Somos el futuro de la patria El sistema estatal de radio y televisión SER TV junto a sus estaciones De Radio Nacional FM Radio Nacional AM Y Crisol FM Felicita a la novena campeona 2021 Del Béisbol Nacional Tueril Cocle Y destacamos a cada uno de sus jugadores Cuerpo técnico y su liga provincial Por todo el esfuerzo y entrega En este campeonato Felicitamos a Herrera Por el subcampeonato 2021 Felicidades a ambos equipos SER TV Nuestro compromiso a 100% Con el deporte nacional A continuación La hora 9 Con Ángel Sierra Ayarza Y Janet Cepeda Microinformativo Nacional Con Héctor González Arauz A la una de la madrugada De este viernes Concluyó la reunión Entre la directiva De la Asociación Nacional De Enfermeras de Panamá Y el Ministerio de Salud Quienes suscribieron Un acuerdo Previo a la firma Del acuerdo El ministro Luis Francisco Y el ministro De la Asociación Nacional